Buenos días, vamos a proceder a entregar los premios del primer concurso de ensayo Constelaciones del Departamento de Literatura de la Escuela de Letras Nuestra, un curso que fue creado, auspiciado por la jefa del departamento, la profesora Senia Guerra, y que como vieron en las bases, tuvo un jurado integrado por la gran narradora Victoria Estefano, el gran ensayista Miguel Ángel Campos, en ellos dos el calificativo de grande es corto por la importancia de su obra literaria hasta el día de hoy, y por mí en condición de profesor del Departamento de Literatura. Ya se dieron a conocer los ganadores por medio de las redes, hoy vamos entonces a culminar esa primera experiencia intelectual que tuvo que ver fundamentalmente con los estudiantes de la Escuela de Letras en el campo del ensayo. El primero va a decirles unas palabras cortísimas el profesor José Gregorio Vázquez, director de la Escuela de Letras, profesor de nuestro departamento. Posteriormente la profesora Senia Guerra, jefe del departamento, va a leer el veredicto. Inmediatamente van a pasar los tres ganadores y las cuatro menciones honoríficas a ocupar el presidio. Y se van a leer los tres primeros premios. Es decir, primero lee el que obtuvo el tercer lugar, segundo lee el que obtuvo el segundo lugar y de último lee el que obtuvo el primer lugar. Con ustedes el profesor José Gregorio Vázquez, director de la Escuela de Letras. Buenos días, pues muy complacido que ustedes se hagan partícipes de estas actividades que el Departamento de Literatura, con el ánimo que los ha acostumbrado en estos últimos meses a tener. Para nosotros siempre es un gusto enorme ver las tareas que son profundamente significativas en nuestra carrera. Escribir es una tarea y un compromiso en el que todos los profesores hemos apostado a lo largo de nuestra experiencia como docentes. La escritura tiene esta recompensa que hoy se ve gratamente reflejada en este concurso y que también se ve gratamente respaldada por lo que ustedes hacen, siguen haciendo y por lo que están creyendo a la hora de presentarse justamente con los ensayos. Desde nuestra Escuela de Letras, la gratitud enorme por que estas actividades se sigan haciendo, la gratitud enorme por la compañía de nuestros queridos amigos, la querida escritora, poeta Rubina Gil, querido Nodio Pintero, profesor Betulio, nuestros preparadores, los profesores de nuestro departamento. Estas son actividades que nos ayudan, nos animan y nos enriquecen enormemente en momentos en que pareciera que todo estuviera paralizado. Hay muchas cosas paralizadas sin lugar a dudas, pero hay un ánimo también ferviente en nuestros estudiantes de nuevo ingreso, en los estudiantes que están haciendo esta carrera a costa de muchos sacrificios, a costa también de muchas voluntades y de muchos esfuerzos. Yo los animo a que sigamos luchando por lo que queremos, que sigamos luchando por lo que hemos venido a buscar en esta universidad y que sigamos creyendo en que a través de la escritura, a través de la lectura, a través del compromiso vital de la creación podemos también aportar, podemos también dejar señales y podemos también contribuir con lo que significa cada día en nuestro país. Un fuerte abrazo y un reconocimiento a los que ganaron, a todos los que participaron y a todos motivarles a que sigan el camino que han venido a buscar. No desfallezcan en esa voluntad. Creo que ese es uno de los mayores logros y esfuerzos que podemos hacer cada día. Muchísimas gracias. Gracias. Debo enmendar el error. He debido saludar a la presencia del profesor Betuliburado, profesor de nuestro departamento, la presencia de Ennioio Quintero que hoy hace de camarógrafo para mis alumnos del primer semestre. Ennioio Quintero es uno de los grandes narradores del país también. Es un clásico del cuento y la novela venezolana y la presencia, bueno, de todos los estudiantes y de Robina Gil, la más grande traductora desde el inglés, perdón, desde el español al inglés de la poesía venezolana. Lo poco que se conoce de la poesía venezolana en lengua inglesa, nombres como el de Rafael Cadena, Eugenio Montejo, Igor Barreto o las principales mujeres poetas del país de las últimas tres décadas se deben al trabajo creativo de Robina Gil y sobre todo una extraordinaria poeta venezolana, como nosotros decimos, nacida en Gales, pero venezolana desde más de medio siglo, profesora titular jubilada de la Escuela de Idiomas Modernos. Lástima que no podamos convencer a Robina de que vuelva a dar un curso en la Escuela de Idiomas Modernos porque sería un lujo estratoférico. Con ustedes la profesora Seña Guerra. Sin más preámbulo voy a proceder a leer el veredicto que fue presentado por el jurado, primero con una breve introducción mía en representación del departamento y luego de leer el veredicto, como muy bien anunció el profesor Diómedes, los premiados, todos, aunque algunos sean menciones, igual todos son premiados, pasan al presidio. Bien, dice así el veredicto. El departamento de literatura hispanoamericana y venezolana de la Escuela de Letras, en su continuo intento por fomentar el pensamiento autónomo y crítico en sus alumnos con el uso de ideas de otros pensadores, en este caso Walter Benjamin, ha creado el concurso Constelaciones, cuyo jurado, conformado por la narradora Victoria de Estefano, el ensayista Miguel Ángel Campos y el profesor Diómedes Cordero, después de revisar los 12 ensayos presentados por los estudiantes de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, emite el siguiente veredicto. Cito el veredicto del jurado. La revisión de los ensayos presentados demuestra que la formación y principalmente las ideas de los estudiantes se preguntan por los riesgos de asumir los fundamentos de un juicio crítico, sin caer en dogmas o relativismos. Los participantes consideraron el autor como productor, texto de Walter Benjamin de 1934, y un texto artístico para elaborar una lectura crítica que establece relaciones entre el pasado y el presente, que da lugar a una historia del arte pertinente que desplaza la representación comunicativa y el fundamento medieval del arte en la unidad subjetiva del artista con el contenido de su obra. Ya el receptor de la obra no es más una extensión del artista por una presunta conexión emocional. En su lugar, lo sensible tensionará con el pensamiento que se produce en un contexto determinado por sus condiciones materiales. Por el manejo de estos criterios en su escritura se otorgan los siguientes tres primeros lugares. En primer lugar, Rosbelis Rodríguez, por su ensayo Igne Natura Renovatur Íntegra o el rol del autor como productor en El Maestro y Margarita de Mijair Bulgakov. Porque la puesta en escena y la teoría coinciden como en una constelación y además la presencia de la misteriosa contemporaneidad que hace del mismo Benjamin, espectador de Bulgakov. Segundo lugar, Oriana Reyes, por su ensayo Manuel Puig, autor como productor. Por el uso de las ideas benjaminianas en el análisis del contexto de producción de la novela Boquitas Pintadas, del narrador argentino y la incorporación de técnicas provenientes de otros discursos considerados menores. Cartas, diarios, informe policial, folletín, propias de medios diferentes, radionovela, tango, cine, fotografía, al literario. Tercer lugar, Leonardo Rivas, por su ensayo Anotaciones para desmontar el lenguaje, Blas Kohl desde Walter Benjamin. Por la imaginación crítica con la que convierte al personaje de Montejo en un delirante e inventivo autor-lector en su inscripción en la tradición de la lengua poética. Del mismo modo, hemos considerado otorgar las siguientes menciones especiales sin responder a un orden jerárquico. A Alexandra Hernández, por su ensayo Lectura Crítica de la novela After Dark. César Torres, por su ensayo Píndaro y la literatura como entretenimiento. Ana Julia Carballo, por su ensayo Ítalo Calvino, escritor de tendencia. Y Jorge Villamizar, por su ensayo artesano inexperto. Queremos destacar el uso inteligente y creativo de la teoría en el ejercicio crítico en los siete ensayos reconocidos de estos estudiantes, tanto por el rigor reflexivo del pensamiento como por la precisión teórica y crítica en el uso de la lengua escrita. Veredicto emitido a los 17 días del mes de noviembre de 2019 por el jurado Victoria Estefano, Miguel Ángel Campos y Diomedes Cordero. Un aplauso para los ganadores. Buenos días a todos. Procedo a leer mi ensayo Anotaciones para desmontar el lenguaje. Blas Kohl, desde Walter Benjamin. Primero. Walter Benjamin, en su ensayo El actor como productor, 1934, apunta a una serie de características que son inherentes a la hora de analizar la figura del escritor en la sociedad. Alguien que coexiste con las normas de productividad que pueden regir estratos sociales. Cada clase social cuenta con una serie de intereses, en la que un escritor puede o no puede ejercer su labor, dependiendo de la clase a la que pertenezca. Al seguir este entramado, leemos, abro cita, quisiera demostrarles que la tendencia de una obra literaria solo podrá funcionar políticamente si literariamente también funciona. Cierro cita. Entonces, el escritor debe poder ubicar su obra en una tendencia adecuada, sin prescindir de la calidad en los procesos literarios que la componen. Estos factores coexisten y determinan la organización y ubicación del legajo de papeles que es la escritura. De esta manera, Benjamin descarta el desgastado paradigma de análisis entre forma y contenido, proponiendo algo distinto a lo ya establecido. Esta nueva tensión dialéctica puede brindarnos una nueva dirección en esta pregunta que procura establecer la técnica literaria de una obra, al descifrar su función dentro del sistema de la época. Se despeja una nueva interrogante en la fórmula interpretativa de una obra. Si la tendencia política es correcta y existe una calidad enmarcada en determinada corriente literaria, esto puede denotar un avance o retroceso en la técnica literaria que se presenta en el sistema de relaciones productivas. Cada obra posee un carácter organizativo que le da sentido, a la hora de ser leída e interpretada, al cumplir con estatutos modélicos, que serán de mucha utilidad al momento de instruir a otros productores en la cadena productiva. Buscar una innovación en la técnica es lo que determina la modificación de la cadena, lo que genera el paso de un medio a otro, de la producción al consumo del producto elaborado artísticamente. Cualquier espectador lector debe poder convertirse en un futuro colaborador. Todo gravita en torno al siguiente punto discursivo, la reflexión del escritor en relación a su posición en la cadena productiva. Aquí comienza la transformación funcional, en la capacidad de orientar al escritor a acionar una tarea más activa y menos contemplativa. Segundo, el cuaderno de Blascol contiene anotaciones, fragmentos, poemas, relatos. Es transgenérico. Etiquetarlo como poemario en un libro de ensayos sería algo incorrecto, debido al carácter metaficcional y metaensayístico de este cuaderno. Blas es un sugestivo relámpago en la cavernaria ubicación de Puerto Malo y en Montejo, ciertamente. La concepción de la escritura en el pensamiento de este sujeto parte de la siguiente imagen. El trazo teno en la arena de la pata de la gaviota. Es una metáfora de lo que debe ser la escritura, la huella maleable de algo superior. Este personaje enuncia varias cosas relacionadas con la representación del universo y el mundo, a través de la lengua humana. Abro cita. Toda frase debe reproducir en su construcción, tanto como sea posible. La forma de gravitación de los astros que conocemos. Cierro cita. En un ensayo compilado en el libro Orfeo revisitado, viaja a la poesía de Eugenio Montejo, podemos leer algo sobre este singular cuaderno. Abro cita. El mostrar el proceso, la actitud metaficcional, incluye también el manuscrito, que, como ya he dicho, expresa la larga secuela de lo que es la literatura. Algo recibido, fragmentado, desplazado. Cierro cita. Los fragmentos paradojales de los que se vale Montejo son los generadores de un viaje que recorre la invención sujeta al lenguaje como una expedición quijotesca, que en este caso es realizada por un personaje como Blascol. Las inquietudes lingüísticas de este individuo son una bifurcación de la tendencia montejiana, revelándonos algunas concepciones sobre la poesía y el lenguaje. Nuevamente recurrimos al ensayo, donde leemos. Abro cita. Blascol propone una renovación del lenguaje que permita llegar hasta el significado, hasta el significante. Desprendido del significado, suelto en el mundo. Cierro cita. Tercero. El cuaderno de Blascol comienza con una tímida presentación del peculiar investigador de Puerto Malo. Nos enteramos de que es un misterioso impresor, tipógrafo ilusorio, lo que puede enlazarse con el apartado del ensayo de Benjamin, que nos remonta a la prensa como un estado fundamental para comprender al escritor como alguien inmerso en el proceso de fundición de géneros. Abro cita. La prensa es la instancia más determinante con respecto a dicho proceso, y por eso toda consideración del autor como productor debe enfrentarse a ella. Cierro cita. Blascol puede ser visto como una figura peculiar en la propuesta analítica de Benjamin, ya que él mismo escribe y produce, inventa e investiga, dejando sus testimonios impresos hasta en hojas de almendro, banano y malanga. Este sujeto no solo es poeta o narrador, investigador o divulgador, es hasta lingüista. Sus investigaciones contaron con seguidores. Inventó su propio idioma, el coli. Sus fieles fueron bautizados como colígrafos. Seguimos en el terreno del escrito, de lo testimonial. Aparece Lino Urdaneta. ¿Quién es el autor y quién es el lector? Blascol lee y escribe, parte de la traducción que hace una persona de sus fragmentos, poniendo en duda todo el aparato, ya que eso presenta una nueva voz en el texto, alguien que comenta lo recopilado, señalando erratas. Podemos notar esta dinámica interrogativa-performativa de ambos personajes. Abro cita. Don Blas solía incomodarse. Sin embargo, ante la imposibilidad de que se le tomase por un dinamitero gratuito de la lengua, un demoledor equivocado. Nada de eso, arguía. Cierro cita. Benjamin apunta hacia un productor que participe en el sistema, un individuo que intervenga en esta labor de cierta dualidad. Abro cita. El lector está siempre dispuesto a convertirse en un escritor, a saber, en alguien que describe o prescribe. Accede a la autoría como perito. Cierro cita. La palabra escrita en la prensa marca el inicio de esta retroalimentación lector-escritor, productor-colaborador. Y el cuaderno es un ejemplo para ilustrar eso. Tenemos un ser inquieto y delirante como Blas, investigador que deja notaciones de su trabajo. Sus hazañas. Cualcidi Jamete Benengeli aparece un recopilador de estos papeles. También existen seguidores, colígrafos, que entienden el idioma inventado por Blas. Montejo. Abro cita. Los fragmentos de Blas Col que he logrado reunir, lo único que queda de sus extraviadas preposiciones, los contiene un viejo cuaderno marrón salvado por don Antonio Hernández, panadero de este puerto, a quien agradezco haberme confiado. Cierro cita. La innovación nace desde los fragmentos, de lo que dicen y no dicen sobre Blas. Su tendencia se aparta de lo establecido, el idioma español. Él interviene allí y produce nuevas maneras de expresarse, lejos de estructuras sintácticas predeterminadas, tiempos conjugables y palabras engañosas. Se apega al latín para moldear su nueva lengua. Sigue los caminos inaugurados por personas que también exploraron la ciencia de la expresión, como José Antonio Ramos Sucre. La imprenta de Puerto Malo es un laboratorio. La prensa para Benjamin es un preámbulo a la exploración del autor como productor. Las invenciones que promulga este cuaderno son quijotescas y, por ende, memorables, dignas de ser contadas, al ser recopiladas y traducidas. Blas dice, Abro cita. Se nace siempre Quijote. Después la vida nos vuelve poco a poco Sancho Panza. Y al final terminamos de Rocinante. Cierro cita. Benjamin solicita una reflexión por parte del escritor en relación a su posición. Blas escribe y reflexiona. Hace que otros también lo hagan, queriendo o no, al promulgar sus ideas en Puerto Malo, promoviendo disparates lingüísticos que lo llevan a buscar vocales. Esta innovación determina la calidad literaria de una obra como el cuaderno de Blas Kohl, una intervención en cada aspecto del sistema, la lengua, que ejecuta una producción desencadenante y colaboraciones enmarcadas en una tendencia colística. Gracias. Mi ensayo se llama Manuel Puig, autor como productor. Quiero pensar que escribo este ensayo un poco a la manera de Puig. Al ser este tipo de escritura un ejercicio que me es prácticamente desconocido, como para él fue inicialmente escribir literatura. Y quisiera hacerlo valiéndome de lo que creo supo hacer Puig con maestría. Aprovechar lo que ya se sabe en la construcción de algo que aparentemente se desconoce. De manera que trataré de escribir este texto, que considero más unos apuntes ensayísticos que un ensayo logrado, poniendo en relación el autor como productor de Benjamin, con boquitas pintadas de Manuel Puig. Porque además de ser una obra en la que se ejemplifica perfectamente lo expuesto por el pensador alemán acerca de lo que debe producirse en una obra política y literariamente acertada, resulta para mí un objeto de estudio que conozco, si no a profundidad, al menos con un interés que espero me lleve a hacerlo en algún momento. El texto de Walter Benjamin tiene un objetivo claro. Pensar cuál es la función política del autor. Para ello, parte de la discusión sobre tendencia y calidad de la creación literaria. Si acaso una debería prevalecer sobre la otra, o si, por el contrario, debe exigírsele a la obra ambos aspectos. Benjamin resuelve esta discusión poniendo en tensión tendencia política y calidad literaria, al hacerlas interdependientes. Así planteará que no es otra cosa sino el avance en la técnica literaria a través de la cual el objeto artístico cumple una función que beneficia al común, al modificar formas institucionalizadas y excluyentes, y que tal avance sería imposible de no tomar el autor la tendencia política que le permita ser consciente de su función dentro de las relaciones de producción. Para Benjamin, esta conciencia materialista la tenía en su momento el escritor verdaderamente comprometido con la causa revolucionaria de izquierda, capaz de crear obras que transformaran las técnicas requeridas en su producción. Un estudio materialista de la obra literaria es un estudio de su técnica. Utilizando la interrogante que Benjamin considera pertinente para tal fin, nos preguntamos, ¿cuál es la posición que mantiene Boquitas Pintadas en las relaciones sociales de producción de su época? O, planteándola de otro modo, Boquitas Pintadas alimenta al aparato de producción en que es publicada o lo modifica. Inicialmente, para responder a esta pregunta, pensaremos en el contexto de producción en que se inscribe la novela, lo que nos lleva, además, a pensar en la función política de Manuel Puig como autor. El contexto en el que publica Puig sus novelas es un momento, como es de esperarse, convulso políticamente. Tanto así, que sale exiliado de Argentina a México después de haber sido perseguido por la triple A, aunque no militara en partidos de izquierda. Quizás la única organización en la que tendría una participación política activa, fuera de su trabajo literario, sería el Frente de Liberación Homosexual, del que fue miembro fundador. Por otro lado, el contexto literario en el que aparece su obra es posterior a algún latinoamericano, que terminó estableciendo un nuevo canon en las formas narrativas y cuya tendencia en su mayoría era evidentemente de izquierda, lo que no significa necesariamente su calidad literaria, como ya explica Benjamin. La tendencia política de Puig, independiente de su trabajo literario, parecía ambigua, incluso fue considerado apolítico, de ahí que no simpatizara a algunos escritores que hacían evidentes sus inclinaciones. Pero, como siguiendo lo expuesto por Benjamin consideramos tendencia en estrecha relación con calidad literaria, diremos que la innovación que incorpora la narrativa de Puig, trasluce su conciencia respecto a la función que cumple dentro del aparato productivo en el que publica sus novelas, lo que le supone una tendencia política que el pensador alemán tildaría de acertada, además. Manuel Puig conocía de primera mano los medios de comunicación de masas. Sabemos que de su fracaso en el intento de hacer cine terminó escribiendo accidentalmente literatura y que sus novelas lograron un alcance en ventas que correspondía en parte a la difusión que da dichos medios. En todas sus obras las formas habituales de narrar son transformadas, lo que ya ha sido ampliamente estudiado por diversos autores, pero que nos interesa mirar, puesto que en esta transformación se cumple lo que Benjamin considera que está ocurriendo en la obra de arte de su momento. Esto es, cito, un vigoroso proceso de refundición de las formas literarias, un proceso en el que muchas contraposiciones en las cuales estábamos habituados a pensar pudieran perder su capacidad de impacto. Fin de la cita. Mediante ese proceso, Boquitas Pintadas está construida. En ella la novela como género fue replanteada al incluir otros discursos que permanecían al margen, ya sea por haber sido considerados menores, como cartas, diarios, informe policial o folletín, o porque suponían medios de naturaleza distinta, como la radionovela, el tango, el cine o la fotografía, convirtiéndolos en materiales narrativos. Las historias de los amores de Juan Carlos con Nene y Mabel, así como también la historia de Raba y Pancho, nos es revelada utilizando dos procedimientos que Benjamin le atribuye a algunas de las obras que le son contemporáneas. Estos son el uso de la prensa y del montaje cinematográfico. Sobre la primera, hace especial acotación, puesto que, cito, la prensa es la instancia más determinante con respecto a dicho proceso, el de refundición, de las distinciones convencionales, y por eso toda consideración del autor como productor debe enfrentarse a ella. En Boquitas Pintadas es determinante el hecho de presentar la novela como folletín, formato correspondiente a la prensa, tomando de éste tanto la división en entregas, que permite la manipulación de la intriga, como también la apropiación de los temas, que en este tipo de novelas tienden a tener un corte cursi, pero que en la obra de Puig se utiliza críticamente para presentar el tipo de relaciones que primaba en la pequeña burguesía argentina de los 60, injustas, hipócritas y violentas. El artículo, otra de las formas discursivas de la prensa, resulta determinante en la construcción de la trama. A través de él se nos pone al tanto de hechos cruciales en la novela, como la muerte de Juan Carlos. A su vez, estas formas discursivas juegan con categorías propias de la literatura, como por ejemplo las del lector-personaje o historia-discurso. Aunque formas verbales siguen siendo objetos construidos en la ficción, pero que nos dicen, al igual que a los personajes, lo que ha ocurrido. No es sino hasta que alguno de ellos decide romper uno de estos recortes de prensa que su materialidad ficticia se nos recuerda, sin dejar de tambalear la oposición en que a veces encerramos la historia y el discurso. La prensa, que fue el medio que en algún momento le abrió paso a la literatura, como precisó Benjamin, a su transformación, es utilizada en este caso como técnica para narrar, además de seguir desplazando sus categorías convencionales. Comentaremos brevemente la otra forma utilizada por Benjamin para ejemplificar la apropiación que el teatro épico de Brecht hace de técnicas cinematográficas. Nos referimos al montaje. Boquitas pintadas pareciera estar construida bajo una total ausencia de narrador. De manera que la forma en que nos llega a una historia completa es producto de la función organizativa, que es un término de Benjamin, que cumple el montaje. Es a partir de esta técnica que materiales aparentemente disímiles cobran sentido. Si es aquí que se hace presente el narrador en la novela como responsable del montaje, o si debemos hablar más bien del trabajo de un autor que procura una obra literaria extraña a sus formas habituales, supondría también una discusión en la que se entrecruzan categorías literarias institucionalizadas. Pensando en la pregunta hecha inicialmente, podemos decir que Puig logra convertir formas que alimentan el aparato de producción en objetos complejos al resignificarlos como elementos dentro de la narración. Es decir, modifica el aparato de producción utilizando sus propios productos. A partir de esto, podemos pensar en las funciones políticas que dichas transformaciones implican. Para ello, nos detendremos un momento en los medios de comunicación de masas. Estos son el aparato del capitalismo para producir dinero a través de la comercialización del fácil entretenimiento dirigido, por tanto, a una masa. Término que, aunque al igual que proletariado, designa un grupo amplio de personas, está despojado de la carga política que sí tiene este último. El resultado es una división de la producción cultural en alta cultura, caracterizada por su difícil acceso, no tanto comercial sino más bien intelectual, y baja cultura, caracterizada por la facilidad de adquirirse y entenderse. Boquitas pintadas y las novelas de Puig en general, en la apropiación y montaje que hace de esos medios, convierte formas consideradas de baja cultura en procesos narrativos complejos que derriban categorías institucionalizadas y, a su vez, regresa al común la alta cultura representada en la novela. El resultado de esto es lo que esperaba Benjamin que produjera la obra literaria, la literaturización de las formas de vida, entendida como la modificación de los medios sociales establecidos mediante la transformación de la técnica literaria, al reavivar a través de boquitas pintadas el carácter político de la masa, haciéndola partícipe activa de un medio de producción que le fue doblemente apartado, ya sea por atribuirle un aura intelectual o por banalizarlo en productos de consumo. Gracias. Igne Natura Renovatur Integra o el rol del autor como productor en El Maestro y Margarita de Mijail Bulgakov. Entonces, fuego, exclamó Azacelo, el fuego con el que empezó todo y con el que vamos a concluir. Mijail Bulgakov, El Maestro y Margarita. Moscú, 1928. Mijail Afanasyev Bulgakov emprende en la escritura del Maestro y Margarita dos años después de que Walter Benjamin presenciara en el Teatro de Arte de Moscú una entre las casi 300 funciones de los Días de los Turbín, su obra teatral más famosa y controvertida, y a la cual asistiría una quincena de veces, el propio Yosif Vizarionovich Stalin. Se trataba de la adaptación de su novela La Guardia Blanca, realizada por el prestigioso director Konstantin Stanislavski. Hay que decir que Benjamin asistió precisamente el 14 de diciembre de 1926 y muy probablemente sin darse cuenta a la víspera del enmudecimiento de Bulgakov, de sus crisis nerviosas y de su desesperada correspondencia con un líder inconmovible, Stalin, pero también a la prehistoria de su consagración como uno de los productores más singulares de la Rusia soviética. Luego de la prohibición en 1929 de sus dramas Los Días de los Turbín, El apartamento de Soika, La Isla Púrpura, La Huida y otros relatos y novelas suyos, Bulgakov se convierte en un opaco funcionario del Teatro de Arte, cargo que había suplicado en una misiva Stalin en 1930, y tendrá que soportar el resto de su vida la anulación total del valor de exhibición de sus obras, esto es, la imposibilidad de su publicación o representación. Desde entonces, Bulgakov tendría que conformarse con leer sus manuscritos, cito, a sus amigos, delante de una taza de té, cierro cita. Sin embargo, el enmudecimiento público de Bulgakov no implicó el cese de su labor como escritor, ayudó a que se definieran en él todos los rasgos de la figura del autor como productor, sobre la que Benjamin teorizó en París en 1934. En su disertación e ensayo del autor como productor, el filósofo alemán propone un tipo de autor que no coincide del todo con la corriente de pensamiento comunista tradicional, pues el autor productor no renuncia a su autonomía. Dicha figura, que se sitúa del lado de la tendencia política correcta, a la que Benjamin imprudentemente no identifica con nombre y apellido, es quien puede producir una obra que funcione políticamente, porque reconoce que su tendencia política incluye siempre una tendencia literaria, en la cual, a su vez, no solo reside la calidad de la obra, sino también su dialéctica con la política y con la idea de progreso, es decir, su técnica. Según Benjamin, la técnica es aquello que, cito, hace que los productos literarios resulten accesibles a un análisis social inmediato, cierro cita, y en su progreso o retroceso consiste la tendencia literaria. En las palabras progreso y retroceso, el filósofo se refiere al tiempo histórico hacia el cual puede apuntar una tendencia literaria, pero dicha tendencia solo podrá ser políticamente correcta si propone una identificación y renovación en su época, razón por la cual el autor como productor no puede sino decidirse por el progreso de la técnica, pues éste lo sitúa en su propio aquí y ahora históricos. Es necesario entender, entonces, esta relación entre tendencia política correcta y técnica literaria progresiva como analogía de lo contemporáneo, aquello que con la sombra del pasado es capaz de iluminar el presente y proponer sus transformaciones. Así, el autor como productor no es otro que el contemporáneo capaz de intervenir su tiempo mediante la destrucción creadora de la tradición. Esta inserción de la tradición transformada en el presente solo es posible gracias a la técnica progresiva que, en una palabra, es el montaje. No podemos pasar por alto retomando la tendencia política de este creador contemporáneo que, en el contexto de la conferencia de Benjamin, lo políticamente correcto es lo opuesto al fascismo, es decir, la intelectualidad de izquierdas, pero a su vez, su teorización permite demostrar que también puede surgir la figura del autor como productor en la oposición a la extrema izquierda que encarna el comunismo. Esto es posible porque a tal figura no se le ha privado de su autonomía y, sin embargo, no es apolítica, ni simpatiza con ideas políticas extremas. Su elección política está hecha sobre la base de la racionalidad. Esto es lo que Benjamin denomina una tendencia política correcta. En la definición de correcto consiste lo intelectualmente revolucionario. Una tendencia política que no ceda incondicionalmente al poder en general o que no se identifique con una facción política particular es completamente válida y correcta en términos benjaminianos. Tal es el caso de la tendencia política del maestro y Margarita. En su obra maestra, Bulgakov realiza el montaje de tres historias, a saber, la aparición del diablo Volan y su séquito en Moscú, la relación amorosa entre el maestro y Margarita y, por último, la novela que ha escrito el maestro sobre Poncio Pilatos. Dichos relatos, interrumpidos y a la vez cohesionados por la técnica artística progresiva del montaje, tienen en común el trastrocamiento de las estructuras del poder. Pero lo progresivo en el maestro y Margarita no atañe sólo al montaje de relatos, sino también al de tiempos históricos distintos. La novela sobre Poncio Pilatos, ambientada en Judea en el año 33 d.C., interviene el discurso del poder eclesiástico de la misma manera que el relato de las aventuras de Volan en el Moscú de finales de los años 30 expone todas las fisuras del aparato cultural, burocrático y judicial del régimen soviético. Que ninguno de los dos relatos se corresponda fielmente con sus referentes históricos demuestra que la técnica literaria progresiva consiste en transformar artísticamente, esto es, indirectamente, la realidad y con ello el discurso del poder. En términos benjaminianos, tal transformación se lleva a cabo en la tendencia literaria de la obra que está contenida de manera explícita o implícita en la tendencia política correcta. La gran jugada de Bulgakov, en tanto autor-productor, radica en la doble exposición de su tendencia literaria, en la novela como unidad y en su artificio metaliterario. La sátira sobre el estado de cosas en la URSS y la puesta en cuestión del poder religioso en Judea están explícitas en la técnica literaria y sin embargo no hacen concesiones a la obviedad ni a lo verídico en detrimento de la calidad. Esto explica por qué estamos de acuerdo con la teoría de géneros literarios ante una novela fantástica. Las obras de Bulgakov no se inscriben dentro del realismo socialista parodiado en la novela bajo la institución ficticia del más solit porque él, en tanto autor-productor, no adopta frente al poder el papel de un militante ni de un agitador, es decir, una tendencia política incorrecta que excluye la tendencia literaria. La suya es la labor de resistencia de un intelectual que prefiere ubicarse en el centro del conflicto. Esta resistencia se manifiesta en la tensión entre la potencia transformadora de su obra y el sistema de producción real al cual interviene. Así pues, como hemos señalado hasta ahora, el autor como productor no es aquel que describe la realidad, sino quien tiene el poder de crearla mientras habla, entre comillas, sin restarle por ello historicidad, ya que su creación no puede sino surgir en un contexto espaciotemporal. Esto es dentro del curso de la historia. Bulgakov conocía este poder por su labor de escritor, pero sospecho que sobre todo por su condición de dramaturgo, pues en el teatro la palabra y la acción o lo que en teoría estructuralista llamaríamos la isocronía son simultáneos. Se produce siempre el abracadabra, crear mientras se habla. Pero ante todo, el genio de Bulgakov fue haber escrito una novela para el fuego. Tener la conciencia de escribir una obra que podría no funcionar por su cuenta política y estéticamente es exponer la maestría creadora al ser dual del fuego destructor y creador. Al dejar el manuscrito de su novela dentro de su casa en llamas para partir a la eternidad con Volan y Margarita, el maestro demuestra que es capaz de mantener su obra en el lugar de donde vino, en el fuego de la memoria. Para Bulgakov y para su alter ego el maestro, la escritura de la novela implica una renuncia incondicional a verla publicada en vida. Es esto y no la ausencia de opulencia lo que hace precisamente pobre al autor productor. Su conciencia de no ser una personalidad, de escribir una obra que no alimente el aparato de producción ni el espectáculo, sino que obstinadamente pretenda transformarlo en su tiempo y en la historia, lo cual es mucho más complejo. Pese a haber sido publicada 26 años después de la muerte de su autor, el maestro y Margarita logra su pretensión de contemporaneidad. Establece, gracias a la modificación artística de las realidades de su época y del tiempo de la supuesta existencia de Jesucristo, una dialéctica genial sobre la relación del poder y el arte que no pierde vigencia. Es una novela contemporánea, ciertamente, por su relación indirecta con el poder en el tiempo en que fue escrita, pero también y sobre todo debido a que su función política y estética permanece inalterable en cada punto de la historia. Bulgakov y el maestro pueden escribir de nuevo la novela real y la ficticia tras haberlas arrojado al fuego al origen de la narración porque una idea genuinamente contemporánea como la del maestro y Margarita maquinada y ejecutada con maestría no desaparece resiste la prueba de fuego del tiempo y de la censura sin perder su contemporaneidad es un manuscrito que no arde. Gracias. Llamamos para la premiación al profesor José Gregorio Vázquez quien va a entregar el premio a Leonardo Rivas tercer lugar en el mundo de la censura. Gracias. Llamamos al profesor de estudio Bravo para que entregue el premio del segundo lugar a Oriana Reyes. ¡Sí! A la poeta lo voy a decir para que entregue el premio en primer lugar a Roberti Rodríguez. ¡Sí! 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 Y la profesora Seña Gueva y el profesor José Gregorio Vázquez van a entregar los premios en las misiones honoríficas en este orden. Orden de empezar por su ensayo artesano inexperto. ¡Sí! 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 Ana Julia Carvallo por su ensayo Quítalo Calvino escritor de Tendencia Alexandra Hernández por su ensayo lectura crítica de la novela Afterdown y se le reserva a César Torres su premio en el departamento de literatura. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!